Descender. Ir de un lugar alto a otro más bajo. Pasar de una categoría o posición a otra inferior. Proceder por generaciones sucesivas de una persona o linaje. Disminuir el nivel de una cosa, en especial de una corriente de agua. Derivarse o proceder una cosa de otra. Hacerse más pequeño el valor o la cuantía de una cosa. Poner algo en un lugar más bajo. Suscríbete y dale a like para más vídeos.